Buenas gente, ¿todo bien? ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en una plaza, en una placita de barrio común y corriente en la República Argentina. Acá roban mucho, pero bueno gente, hay que atreverse la vida a hacer cosas nuevas. Acá estamos con mi compañero. ¿Cómo te llamas, bro? Robo. Mucho gusto. Lamentablemente. Mucho gusto. Él va a ser mi compañero. Hoy vamos a hacer competencias, vamos a hacer retos. El que pierde todos estos retos, se va a tirar el toboganes que está allá. En medio de toda la gente esa. Ya sé que nos da vergüenza, pero bueno, lo vamos a tener que hacer igual. Vamos a comenzar. ¿Qué hacemos, bro? Dominadas. Hacemos dominadas. Hacemos dominadas. Listo. Vamos a hacer dominadas. Y el que hace más dominadas, vamos a hacer tres. Tres veces. Y el que hace más, ya es un punto para el ganador. Sí. Voy a grabar. Vamos a ver. Vamos a hacer dominadas ahí, para calentar. El que hace tres. A mí me da vergüenza todavía. Viste, amigo. Yo hago videos, me da vergüenza. Vamos a hacer tres. Tres series. Y el que hace más de esas tres series es un punto para esa persona. ¿Listo? Vamos. Te dejo once, boludo. Falsi, ¿no? Hice once, ¿eh? ¿Cuánto hiciste, boludo? Doce. ¿Doce? Y la última, no sé si cuento. Bueno, ahora sí. Vamos con el segundo intento, gente. Y ahora. Vale, toca a vos, bro. Vea. Venga, tranqui. Vamos ganando, boludo. Tres. Tres. Sile. Vale, bro. No puedo, no puedo. No, boludo. Ah, casi, chabón. Bueno, una, una. Verdi, verdi. Bueno, ahora vamos con el... La última. El desempate. El desempate. Y ahora, ¿cuál desiparación? Ahora vamos a hacer las abiertas, que son las más difíciles. Bueno, este es el desempate. Más cerrado, si querés. Uh, no, a la cone. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Este va, boludo, que gasté mucha energía, viste, trepando ahí, boludo. Tuve que haber saltado directamente. Se dice cuatro, a ver vos. Tres. Dos. Tres, bro. Tres. Vamos. Cuatro. Hijo de puta. Cinco, amigo, que cancho de mierda, boludo. Es que me da vergüenza hacer esto. Dale, me da un poco. Hizo dos, yo hice una, así que me ganó él, una cero. Por una dominada en las dos, encima. Sí, por una dominada me ganó, pero bueno. Alto punch. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacer fondos. Corte de tríceps. Vamos a hacer tres series, que gana de las tres, que hace más, en esas tres, es otro punto para la persona. Ahora él tiene un punto, yo tengo cero. Bueno, bro, ¿querés empezar vos, boludo? Arranque encima, demostrando. Sí, boludo. Ah, sí, de verdad. Pero bueno, vos quisiste hacer eso. Yo la reclamo. Bueno, no sé, descansamos cinco minutos más. Con esta apuesta increíble del sol. ¿Qué ha pasado? Bueno, empezamos. Momentamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Amigo, me vas a romper horto, boludo. ¿Quieres tranqui? Amigo, es que literalmente yo nunca hice diez cosas. Bueno, Gabi. Dale. Dale. ¿Qué tenés que hacer? No, a mí no puedo hacer una, boludo. Dale, dale, dale. Uno. Sí, está bien, está bien. Dos. Tres. Cuatro. Consejo, respirá. Siete. Me parece que un tobogán te espera. Me parece un tobogán. Vamos con el segundo round. A ver qué hace más. Empecé mal, eh. ¿Pensaste mal? Siete. Siete. Siete, ¿no? Siete. A mí no me voy a poder hacer. Sí, porque voy a poder, boludo. Sí. Hay que tener una buena mentalidad. Uno. Dos. Un poco más, amigo. Tres. Respira, respira, respira. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Cómo que se puede? Siete. Una más, una más. Ocho. ¿Sentimientos encontrados? Ay, a mí me duele el corazón, no sé qué onda. Eso es serio, amigo, eh. Me duele el corazón. Dale, empeza. Estás sin descanso, es toda seguida. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No puedo más. No puedo, amigo. Oiga, amigo, después hacemos posi, ¿no? Después hacemos posi. Paso acá. No, no, alta vergonza. Y, amigo, vos tenés que tener un fuerte desarrollo personal, boludo. Vos tenés... Literalmente, te tengo que chupar dos huevos, mira, esa gente, te tiene que chupar dos huevos, boludo. Pero esa gente la conozco. Esa gente también, te tiene que chupar dos huevos, amigo, tú te tienes que chupar dos huevos, boludo. Amigo, literalmente, a nadie me importa tu vida, boludo. Buah, qué tirado. Bueno, listo. Ahora sí, me toca a mí, ¿no? ¿Habrá de drogabar? Hola, droguito divertido. Uy, tonto de joder. Yo creo que está disfrutando. Va, sin parar, así como dice, ¿eh? Sin descanso. Hay que gente, no sé si vieron, pero no descansamos nada, hicimos todo seguido. Siete. Una. Una. Dos. Tres. Dale que se puede. Cuatro, sin descansar, dale, 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 dale. Cinco. Seis. Siete como tus libertadores. Esta uno a uno, ¿no? Porque la anterior, la dominada, me ganó a él. Y ahora en esta le gané yo. En fondo me ganó a él. Sí. Ahora vamos, flexiones de brazo. Ah, flexiones de brazo. Flexiones de brazo. Dale, boludo. Corte, talón, el indio. Pata. Sí. Dale, boludo, ya fue. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 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 A ver, ¿cuántas voy a hacer yo, gente? Como la edad de tu señora. Tengo la pie para hacer el piano, amigo. Oigo. Va. ¿Doce? Sí. O once. No sé. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como tus libertadores. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y la edad de tu señora, la de doce años. Yo, doce años. Trece. Como tu primita, la chiquita. Catorce. En la primera te gané yo. Catorce a doce. Ahora enlazo. Sí, boludo. Hice catorce, ¿o no? Hice catorce. Sí. Una. No puedo, hermano. Qué libre, boludo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Por el culo te la hice. Hice catorce. Hice catorce. Me da vergüenza haber fallado. Pero bueno, aparte del entrenamiento y el no parar también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Por favor, para. Ocho. No me hagas quedar mal. Nueve. Diez. Bueno, gente. Para finalizar vamos a hacer una pulseada y ya está. Terminamos con el video. Porque ya se hizo re tarde o re de noche. No me di cuenta. No nos dimos cuenta con él. ¿Listo? Sí. Tres. Dos. Me fiel. Qué poder. Uno. Ya. ¿No estás haciendo fuerza? Tienes fuerza, bro. Tienes fuerza, ¿eh? Tienes fuerza, amigo. Tienes fuerza, bro. Tienes fuerza. Tienes fuerza. Tienes fuerza. 2 1 y bueno, ahí sale ella estamos disfrutando con los niños con los niños bueno ¿caboneaste? ¿qué pasa boludo? no sé mucha gente claro, está lleno de gente está lleno de niños más que nada igual que iba a quedar rápido la brota del vídeo bueno, gente ya son las 8 de la noche casi ahora sí sigue siendo el día, espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa lo vea abajo en los comentarios con él él es un genio también bueno, amigos, que van a ver 7 personas van a ver 2 personas y una voy a hacer yo gracias Rodri de acá 5 años, ¿cómo te ves? en la calle tirado pidiendo limosna esa, así me gusta boludo bien inteligente nos vemos gente, chau